Hoy es el Día Mundial de la Inocuidad, se celebra a nivel mundial. Esto es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, donde invitan, desde el lugar en el que estemos, poder concientizar a la población, sensibilizar, acerca de cuáles son los riesgos que tenemos nosotros al consumir alimentos y qué acciones podemos tomar para evitar que estos alimentos nos enfermen. Entonces, nosotros estamos hoy acá, junto, digamos, docentes del Departamento de Salud Pública, junto con nuestros alumnos de sexto año, que hicieron la orientación en salud pública este año, y con el agente de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Río Cuarto, en una actividad informativa donde vamos a estar entregando folletos de distintos temas en relación a la alimentación, y también en particular, que estamos en junio, una época que en nuestro país es común las carneadas, para que la población sepa que tenemos en nuestra facultad un laboratorio que realice en forma gratuita el diagnóstico para detección de larva de triquinosis. Así que, bueno, invitamos a toda la población que quiera acercarse para charlar, tenemos juegos, material didáctico, y bueno, que se lleven folletos informativos para saber qué podemos hacer desde nuestro lugar para no enfermar al consumir alimentos y cuidar nuestra salud. ¿Y cuáles son algunos de esos aspectos básicos que hay que tener en cuenta para la inocuidad de alimentos? Bueno, una de las cuestiones que es, se le llaman cinco claves, que justamente estas cinco claves de inocuidad de los alimentos son acciones que podemos tomar como consumidores para evitar muchas enfermedades. Tenemos más de 200 enfermedades transmitidas por alimentos u otras que también tienen que ver, por ejemplo, con la ley de promoción de alimentación saludable, que es uno de los folletos que tenemos, que son guías simples de qué podemos hacer. Como por ejemplo, cuál es la indicación de hacer una buena cocción, de un producto, una carne, qué tipo de agua tenemos que usar, recomendaciones a la hora de hacer nuestras compras, acciones como evitar la contaminación cruzada, por ejemplo, cuando cocinamos en nuestra casa, no juntar crudos con productos cocidos para no contaminarlos, bueno, aprender sobre el rotulado, que eso es muy importante a la hora de hacer nuestras compras de los alimentos envasados, saber qué información tienen esos rótulos, que nos garantizan que son productos seguros, y como les decía recién, con esta nueva ley de alimentación, que nos están indicando los octógonos, la información nutricional, que eso también son para prevenir enfermedades no transmisibles crónicas. De ese tipo de información, bueno, también de triquinosis, que como les decía, es algo común en nuestra región, síndrome urémico-hemolítico, sí, que es una enfermedad común en niños, en nuestro país, bueno, justamente no es solamente con carnes que se transmite esta bacteria que genera la enfermedad, sino también cuando uno manipula productos como verduras, frutas que no estén lavadas correctamente, o utiliza fuentes de agua no potables, entonces son recomendaciones de ese estilo. Bueno, todo ese tipo de cosas, y bueno, dudas que también puedan tener para acercarse, conocer, también tenemos gente invitada del mercado de abasto de la ciudad, que tiene un laboratorio oficial donde se realizan los análisis de alimentos, y bueno, también gente de la municipalidad, para aquel que necesite averiguar alguna gestión relativa a comercios, a carnet de manipulador de alimentos, también pueden venir a informarse cómo gestionar esos trámites.